¿Dónde está la altivez que tú tenías? ¿Cuánto a tu paso todo te sobraba? Y eras joven, corazón, y te reías del mundo y sus lisonjas te burlaban Ciego en tu vanidad no te acordaste de guardarle a tus años un cariño Y los mejores que en tu vida hallaste los dejaste gimiendo en tu camino Hoy que alargas la mano y nada alcanza Que todo corazón te queda lejos Resínate a envidiar a los que se aman Confórmate a vivir de tus recuerdos Hoy que alargas la mano y nada alcanza Que todo corazón te queda lejos Resínate a envidiar a los que se aman Confórmate a vivir de tus recuerdos Confórmate a vivir de tus recuerdos No hay ver este sitio No hay ver ese lugar Pero no hay ver ese lugar Y no hay ver ese lugar Se han cumplido con nosotros